Hola comunidad Gamer, mi nombre es Marlene Block, esto es Gamer Mix, iniciamos. Amigos, 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 les traigo la presentación de este nuevo smartphone desde China de la marca MI y el modelo es MI 9 Lite. Uno de los smartphones que tienen el color de celular blue y 64 GB de RAM y 6 GB de RAM, ROM y RAM, claro que sí. Y bueno, pues vamos a ver qué tiene este smartphone, que la verdad viene muy bien empaquetado. Lo compramos en Amazon y hasta aquí en México, la versión global, en la cual pues es un celular que tiene grandes prestaciones a un precio muy, muy accesible para todos los que les gusta tomarse fotos. Todos que andan, todos, y es la marca MI de Xiaomi, creo que muchos la conocen aquí en México, otros no tanto. Y bueno, pues qué es lo que tiene de especiales de celular, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Este es el modelo, tiene 48 megapíxeles, con una triple cámara inteligente y 32 de selfie cámara, imagino la frontal. Y bueno, una pantalla de 6.39 pulgadas AMOLED Full HD con el sensor de huella dactilar en frente en la pantalla. Una pila, que es la que más me interesaba a mí, que es de 4.030 miliamperios y gran capacidad para una larga carga. Y bueno, pues el procesador es un Qualcomm Snapdragon, de los mejorcitos y con tecnología NFC. Entonces, disculpen la cámara, disculpen la Tomas, pero esto se les venía haciendo con mi celular actual, el que voy a cambiar por este nuevo. Que es un Xiaomi, igual de la misma marca, que es un MI A1, ya viejito, ya necesitaba cambiar. Y bueno, así está el color Aura Blue, Aura Azul. Ese es el color. Y bueno, pues qué es lo que trae antes de mostrarles el teléfono, pues su conector tipo europeo. Pero, pues bueno, le agradecemos a la compañía que nos vendió este celular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es, obviamente, pues lo valen. Si ustedes, ¿dónde lo diablos? Lo voy a conectar. Pero esta compañía que nos vendió este celular, pues vino con este adaptador. Que, a ver, déjenme meterlo. Caray, como que no quiero entrar. Y luego trabajar con una mano, porque está difícil. Les digo, ahí está, ya lo acomodé, ya lo conecté, entraba a presión, ya no se zafa. Nos regaló este adaptador, o dentro del precio nos incluyó este adaptador para poderlo conectar sin problema alguno. Y eso se agradece demasiado. Y bueno, pues bueno, bajo esta tecnología y ese nuevo smartphone en este desempaque, pues tenemos más cosillas. Como son, pues, el cable de datos USB con la entrada tipo C para el celular. Y, pues bueno, USB, imagino que es 2.0 o 3.0 que ya es el estándar. Pero, pues bueno, aquí está la entrada tipo C para la carga, para cargar el celular. O para conectarlo a algún dispositivo para transferir los archivos. Bueno, pues viene con esta cajita. Y vamos a ver qué es lo que viene adentro. Pues vienen manuales. La garantía. A ver, déjenme enfocar. Garantía. Sí, la tarjeta de garantía. Ahí la podemos ver. Y, pues bueno, obviamente el manual de usuario. Que, pues ya saben que hay que... Dicen que hay que leerlo, pero pues si está en chino o en inglés, pues como lo vamos a leer. Y este es el modelo MI Neverlight. Bueno, pues aquí es todo lo que tiene este celular. Y, pues ya saben todo lo que viene en las especificaciones. De cómo sale o cómo iniciar. Me parece que viene en varios idiomas. Pero, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y, por último, y lo que nos ha cambiado en la mayoría de los celulares hoy en día. Es que antes nos incluían un manos libres. Pero ahora viene con esta cubierta VTP, le llaman. Es para proteger el celular y no se raye. Se agradece, pero, pues yo la verdad hubiera estado mejor con los audífonos. Ya que Xiaomi también presume por tener unos buenos audífonos in-air. De esos que conocemos todo el mundo como manos libres. Y aquí sacando su llavecita. Ay, es que está muy complicado grabar. Y va a hacerlo todo con la mano izquierda. La llavecita que, pues, ya valió un poquito a las que estábamos acostumbrados a las que implementó. Pues, técnicamente patentó iPhone, Apple. Y, bueno, pues aquí está. Ese es el NBI Lite. Y, pues, bueno, es la presentación. Y vamos a encenderlo. ¿Qué les parece? Pero, bueno, ¿qué tiene de este lado? Tiene su botón de encendido. Botón de volumen, más o menos. Por la parte de aquí está su pantalla frontal. Con su notch. Lo que conocemos como notch. El copete. La infrarrojo para la televisión. También tiene conexión para los audífonos tres y media normales. Y de este lado se mete la SIM card. Y por la parte de atrás tiene las tres cámaras con su flash. Y, además, tiene aquí, a ver su... Dice que entra una micro-Sandex y dos nano-SIMs. Por si quieres estar con dos compañías. Entonces, es la opción para tener dos tarjetas de telefónica. Su bocina, su micrófono, la parte de abajo. Y la entrada USB. O, en su caso, puedes tener una memoria expandida a 128 GB. Creo que este celular promete mucho. Aquí lo encendemos. Ahí se ve el fondo de la marca MI de Xiaomi Mi.com. Se ve muy bien. La verdad es que... Vamos a quitarle ya de una vez, ¿les parece? Dice el plástico para que no convencione. Aquí abajo dice... Del poder de Android. Es que este celular no... Como que no enfoca bien. Pero, bueno. Vamos a ver qué es lo que tiene en este nuevo desempaje para este año de este MI. Ya que ya trae instalado el MIUI 10. Que es el sistema limpio de Android. Y que se va a actualizar muy próximamente a Android 10. Todavía tiene el MIUI 10 con Android 9. Y se actualizará a Android 10. Aquí los primeros ajustes. ¿Inglés del Reino Unido? No. Yo no lo quiero en Reino Unido. Vamos a buscarle en Español de América. A la flechita para acá. Y vamos a buscar el idioma mexicano. Así es que lo encontramos en lección de su región. Bajarle, bajarle. Porque ya acuérdense que es una versión global. Y puede aplicar para cualquier país. En la M. M. Marruecos. México. Aquí es. Flechita para adelante. Y aquí están. Conectarse a la red. Ya saben que aquí está la red de Gamer Mex. Vamos a conectarlo. Y bueno. Aquí están los términos o condiciones. Ya sabrán todo ese choro. Ya estamos conectando. Me están preguntando que si tienen tu tarjeta SIM. Obviamente no se la hemos metido. Ahí está. No. Pero tenemos la conexión Wi-Fi. Para hacer nuestra copia de datos. Y bueno. Aquí está. Vamos a darle el backup. Dice. ¿De dónde quiere importar sus datos? Una copia de seguridad de un teléfono Android. Desde Google. O desde un dispositivo de iPhone. Vamos a decirle que desde. Desde otro dispositivo. Y bueno. Ya me está pidiendo datos. Creo que lo haremos más adelante. Eso ya todo el mundo se lo sabe. Aquí está. Miren. Esto se ve bien. Yo no sabía que esto de Xiaomi. Este. Encienden esas letras de Xiaomi. Cuando llega un mensaje. Y vean el. Aura Blue. Se ve hermoso. Las que sea. Es. Esos colores. Se ven. Bellos. Vamos a ponerle su mica. VTP. Porque se ve. Pues para mí es un frágil. Yo que tengo unas manotas. Pero el celular está apenas para mí. Y bueno. Pues aquí veanlo. Con su mica. Se ve fantástico. El celular. Y bueno. Pues ya con su cubierta. Se ve. Se ve bastante bien. Pues este es la presentación del Xiaomi. Y desempaque del. Nueve. MI. Nueve like. Durante el teléfono. Ya saben. Si quieren más empaque. Apóyanme. Suscribiéndose. Darle like. Y activando la campanita de notificaciones. Y compartiendo este video con sus amigos. Y vamos a probarlo. La verdad es que es un buen celular. Y me encanta este nuevo like. Nos vemos a la próxima. Amigos. 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 Bye bye. Bueno. Aquí termina otro video de Gamer. Recuerda suscribirte. Darle like. Y ver más videos. También. Ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Block. Y hasta la próxima.